Bueno jóvenes Están llegando los pollos Ya no les subo a 20 el kilo Para que no digan que no hay pollo Se está llegando el abastecimiento de pollo Ojo, a 10 pesos Para que los suba a 20 Este video va para usted Se están pasando los camiones Se están permitiendo los camiones Para el expendio de carne Para que este gobierno no meta la cizaña Ya Y la semilla del mal Una consultita amigo ¿Para dónde es su ida? A Guarne ¿A Guarne? Ya, para Guarne Para Guarne Para Guarne Porque es ñato No, es ñato Es ñato ¿Qué hora más? Para Guarne Luz Para Guarne Fuesta camión con arroz, harina para Sevilla para la tienda camioncito para Montero satélite para satélite camión de ida a Warner con víveres kilómetro 9 y medio, doble vía a la guardia llegando el abastecimiento para los mercados para que la gente no mienta que no pasan los camiones con verduras, con alimentos todo se está dejando pasar para proveer los mercados camión para Montero, vagoneta para mercados en los pocitos camión de ida para Warner kilómetro 9 y medio, doble vía a la guardia llegando el abastecimiento para los mercados para que la gente no mienta que no pasan los camiones con verduras, con alimentos todo se está dejando pasar para proveer los mercados los mercados de la leche día nacional de la leche la pil, repartiendo leche, leche a todo el mundo por demás de lindo de bien buenos días, aquí en el mercado de la Mutualista la asociación 13 de agosto estamos vendiendo las piernas a 20, la costilla 25 y la chuleta 25 소리 ні Hann Barn a nume încerica în rase încerica că en Ahorita no estamos trabajando para poder formar. Ustedes vieron muy a padrinas, no les importa cuánto ponen, no les importa cuánto ponen, pero en estos momentos no nos saquemos los ojos como las alzañas. Aquí entre uno y otro están sacándose los ojos. Es apoyarse uno a otro. En este momento la Gestalmería Municipal, acompañado del director, coordinador, están realizando un excelente trabajo, un excelente trabajo. ¿Se está haciendo el control respectivo? Sí, señor, muy buenos días. ¿Qué tipo de control le están haciendo? Estamos haciendo el control del precio, porque se han subido mucho las nubes. ¿El control es permanente? Sí, de aquí en adelante todos los días, señor. Hoy es domingo, estamos controlando, mañana lunes con lo propio lo vamos a hacer. El precio de pollo tiene que estar no más de 11, a 12 por decir, a 11.50, pero ellos tienen que vender a 12 bolivianos. El kilo de carne de primera tiene que estar a 33 bolivianos, el de segunda 28 bolivianos. ¿Qué va a pasar con aquellos que infringan las normas? Directamente se les va a ir a su comparendo, como lo es. ¿Podría ser cerrada la...? Sí, 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 se les irá a su comparendo y después se les... por tres, cuatro días, depende ya de la inflación que cometa, ya se les va a tener por una semana, depende, ¿no? ¿Este tipo de control se está haciendo en todos los mercados? En todos los mercados. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, don David, como representante de la Feria Peso y Precio Gusto, pues se está abasteciendo la población del Distrito 3. Sí, ¿cómo está, don Sofriendo? Muy buenos días. Como ustedes ven, acá estamos abasteciendo lo que es la carácter familiar, la verdura, abarrote. Acá la Feria Peso y Precio Gusto está vendiendo a los precios accesibles. Lo que en otros lugares está caro, aquí se está vendiendo lo más económico. Claramente, en su nombre, dice que somos pesos y precios justo en Satellite del Norte, don Sofriendo. Bueno, hemos visto una gran... Ha venido mucha gente, ¿no? Especialmente por las verduras. Sí, como ustedes ven, esta semana hubo paro, los cívicos están atrancándonos hasta cuándo lo van a atrancar, pero acá, como ustedes ven, estamos abasteciendo del productor al consumidor. Los precios bajos, los precios cómodos, como dice nuestro nombre, que en nuestro modo de pesos y precios justos, don Sofriendo. Bueno, haga la invitación a la población para que vengan, porque van a trabar todo el día. Sí, hago la invitación a toda la ciudadanía del Necesito 3, que vengan acá, aquí a la Feria del Satélite Norte. Está ubicado bien frente al módulo Satélite Norte. Acá va a encontrar lo que es la canasta familiar, la verdura, abarrote. Todo se encuentra acá en la Feria de los Cefarinos, tanto como ropa también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.